¿El cerebro cambia al ver televisión o jugar videojuegos? Sí, también cuando vemos televisión o jugamos videojuegos, nuestro cerebro trabaja a toda velocidad, modificándose todo el tiempo, al igual que con las otras actividades que hacemos. Algunos de estos cambios pueden ser positivos. Por ejemplo, al jugar videojuegos, el cerebro aprende a captar más rápidamente las imágenes, aumenta su capacidad de reacción y llega a controlar con más precisión el movimiento de cada uno de los dedos de la mano. Pero si pasamos mucho tiempo frente a la televisión o a la computadora, también surgirían varios problemas. Para empezar, cuando alguna zona del cerebro deja de ejercitarse, la sinapsis en rastros neuronas se debilitan o incluso llegan a desaparecer, de manera que cada vez nos cuesta más trabajo pensar o imaginar, o bien el lenguaje se simplifica. Además, si dejáramos de movernos, seguramente engordaríamos y sería más fácil enfermarnos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es limitar a una hora al día, el permanecer frente a la televisión o la computadora.